¡Chicos! ¡Cuidado conmigo que he puesto la cámara en el su... ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero pasa por el lado! Que al final, que pese a pisar la cámara y va en un mineral. ¡La Cuesta de Enero! En esta casa viven los niños de San Ildefonso que perdieron la chaveta por cantar mal el 22 de diciembre. Obsesionados con las bolas y los bombos, siembran el caos. Muerte. Pelotas. El yuyu. Y el caos a nivel del Gremlin malo. Pelotón. Al que ponga a los niños esos en cintura, le compro unas gafas de sal como esta. ¡Bien, cosas gratis! Y me las ha robado a mí. ¿Cómo te llamas tú? Prefiero no decirlo. Pues tira para arriba. ¡Allá que voy! No llegas arriba ni de coña. Que no, tú no sabes con quién hablas, chaval. Que soy una triunfadora, como CR7. ¡Allá voy! ¡De cabeza! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Penalti y expulsión! ¡Me odian porque soy guapa! ¡Ay, por Dios! Este chaval hace parkour. Y aparte de ese higote ridículo, tiene otras habilidades especiales. ¡Salto de la gacela! ¡Reflejo de lince! ¡Agilidad de Puma! Es increíble. ¿Con qué nos sorprenderá ahora? ¡Un salto innecesario! Lo único que ha hecho bien ha sido bautizar el salto. ¡Pero el bigote es molón, eh! Ahí va el siguiente valiente. ¡Te vas a comer la piedra con todo el hocico! ¡Vuestras ganas! Que yo hice de Robin en la versión filipina de Batman. ¡Mira qué reflejos tengo! ¡Comeos esas, niños perturbados de Sanil de Forzo! ¡Voy a llegar! ¡Toma! ¡Me ha tocado el gordo! ¡Qué sudada! Si escurro los boxers, me hago piscina en el jardín. Yo soy la hermana mayor de la de antes. ¿Mayor? Sí. ¡Pues dale! Y aquí llega esta chica dispuesta a vengar el honor y a pasar por encima de los que... Ah, pues no. Ah, está afuera. ¡Qué corta rollo! No te sé la elegancia y deportividad de los niños de Sanil de Forzo. ¡Yo soy la tercera hermana! ¡La mejor! ¡Allá voy! Uy, espera, que se me ha salido una lentilla. ¡Oh, una bola! ¡Oh, casi me la copo! ¡Ahí va, en todo el ojo! ¡Madre mía! ¡Te riego como una alcachofa! A ver... Y el otro igual, en todos los ojos, hombre. ¡Ya está bien! ¡Qué bolón! ¡Venga, pa' afuera! ¡Venga, aquí! ¡Voy! Esto lo hago por mi hermana pequeña, ¿eh? Y por la mayor... ¡Está fuera! Dios, qué ruina de familia.